Gracias por ver el video. Alguien que me ayude por favor, ayúdeme por favor. Sejure, alguien que me ayude por favor. Alguien que me ayude, ayúdeme por favor, alguien que me ayude por favor. Alguien que me ayude por favor, ayúdeme por favor, ayúdeme por favor. Una señora ahí el señor, pero por qué no la muestra, ayúdeme por favor. Por favor, muéstrelos la cara y llamar a una clase. Por favor, ayúdeme por favor. No, no, no tengo papeles de nada. No, por favor, ayúdeme por favor. No, por favor. No, pero yo no estoy haciendo nada, mi agente. Yo no estoy haciendo nada, mi agente. No, 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 no. Señor, ha sido mi agente. Señor, ángel, señor, señor. ¡Scribe el barco! Se ve que es como anciana. ¿Me copia el 5-4? Es que nadie siente Es que nadie siente Se están volviendo indiferentes Llévelo para allá hermano, ¿para qué lo dejaron venir para acá? ¿Qué pasa con la señora? Tranquilícese, tranquilícese ¿Qué pasa con la señora? Se están volviendo indiferentes Nos están volviendo ciegos e indiferentes Se están volviendo Se están volviendo indiferentes Se están volviendo indiferentes Se están volviendo indiferentes ¡Aplausos! 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 ¿Y qué hubiesen hecho ustedes si se hubiera desplegado la gente y los hubiera levantado a trompar a los policías? Pues también se graba todo eso. Se graba todo eso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!